Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia telemática de la comunidad empresarial, de los representantes de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, de la comunidad también científica, el mundo cultural y, sin duda alguna, también la presencia de los embajadores y embajadoras de los 27 países miembros de la Unión Europea con representación en nuestro país. También quisiera agradecer el trabajo que durante estos dos últimos meses el Consejo de Ministros y Ministras ha venido desarrollando de manera muy intensa y cuyo producto es el que hoy vamos a presentar al conjunto de la sociedad española. En 1978, el año de nuestra Constitución, España era un país por definir. La inestabilidad y la incertidumbre eran las notas predominantes del momento y la situación económica estaba lejos de ser halagüeña. España, como el resto del mundo occidental, descubría la combinación de dos efectos económicos que hasta el momento no se habían producido de manera simultánea y entonces se produjeron a gran escala. En primer lugar, la inflación y, en segundo lugar, el desempleo. Nuestra inflación, entonces, registraba una tasa del entorno del 20%, del 20% y, siete años después, seguía siendo del 8%. La tasa de desempleo escalaba del 7,1% de 1978 hasta el 17,8% en 1985, es decir, más de cinco puntos. Fueron años muy difíciles, sobre todo nuestros mayores lo saben muy bien, lo recuerdan muy bien. No era fácil enfrentarse a ese doble reto ni a esas perspectivas económicas y menos aún hacerlo en un momento de extraordinaria incertidumbre política institucional con un intento de golpe de Estado incluido. Fue en 1978 cuando se creaba en España la primera versión del impuesto de la renta de las personas físicas, una herramienta de justicia tributaria de la que carecíamos hasta entonces. España, como ven, como recordamos, estaba por definir, España estaba por construir institucionalmente, políticamente y también económicamente. Y, sin duda alguna, estaba con la mirada puesta en Europa, porque este es un país europeísta. Desgraciadamente, entonces, estábamos fuera de Europa. Lo que vino después es la historia de un éxito colectivo, el de la primera gran modernización de nuestro país, la historia de un proyecto de país protagonizada por quienes son realmente los protagonistas, los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y sus instituciones. Diez años después de nuestra incorporación a Europa, los resultados son palmarios, están ahí. El PIB per cápita pasó de 13.300 euros a 18.000 euros y, en la actualidad, a 25.315 euros por habitante, es decir, casi el doble en 2019 respecto a 1978. También, las grandes economías europeas han progresado durante este tiempo, cierto es, pero también tenemos que reconocer que ninguna economía europea lo ha hecho al ritmo de nuestro país. Demostramos lo que somos, un país que, cuando quiere, puede. Esta gran etapa de modernización, con objetivos, con desafíos, con grandes proyectos, como he dicho antes, fue una historia de éxito. Todos formamos parte de ese proyecto de país. Hoy, las circunstancias son bien diferentes. Hace apenas diez meses, tras cinco procesos electorales en 2019, logramos sortear el bloqueo político, constituimos un gobierno, comenzábamos a vislumbrar el país que queríamos construir con la formación del primer gobierno de coalición en nuestra historia democrática. Se habría, entonces, una década para que España diera ese gran salto adelante en la modernización y en las transformaciones que necesitábamos acometer, a mi juicio, desde hace años. En marzo, desgraciadamente lo sabemos todos, llegó la pandemia del COVID y todo se detuvo. Junto al resto del mundo, junto al resto de Europa, España fue durísimamente golpeada. En ese momento, había que salvar vidas primero y salvar puestos de trabajo y empresas después. Y lo hicimos con todas las herramientas a nuestro alcance. Con el estado de alarma para hacer frente a la emergencia sanitaria, que doblegó la curva de los contagios y con un escudo económico y social sin precedentes, porque sin precedentes es, lógicamente, la emergencia sanitaria que estamos afrontando en la historia de nuestro país. Cuando nos enfrentamos a esta pandemia, recordémoslo, con media humanidad confinada, solo teníamos una opción, responder con la misma intensidad, y decidimos resistir para avanzar. Y esa resistencia, esa resiliencia, definió como cuatro décadas antes la respuesta de España. Actuamos desde el primer momento con una batería de medidas destinadas a paliar los daños y a proteger a los ciudadanos. Y me gustaría recordarlas para que seamos todos conscientes del esfuerzo colectivo que estamos haciendo desde el principio de la pandemia. Movilizamos hasta 200.000 millones de euros, 200.000 millones de euros, es decir, cerca del 20% de nuestro PIB anual, la mayor cantidad de recursos en la historia de nuestro país para proteger a quienes crean empleo, a las empresas. Hoy, afortunadamente y gracias a ese aval financiero del Estado, más de 530.000 empresas prosiguen su actividad. Protegimos, en los momentos más duros del confinamiento, a 3.400.000 trabajadores y trabajadoras mediante los expedientes de regulación temporal de empleo. Y hoy, afortunadamente, más del 80% de esos trabajadores y trabajadoras ha vuelto a su puesto de trabajo. Pusimos en marcha por primera vez una prestación por cese de actividad extraordinaria a los autónomos y a las autónomas que ha beneficiado a cerca de un millón y medio de trabajadores por cuenta propia. Y casi 150.000 autónomos y autónomas se benefician ya de las nuevas prestaciones aprobadas durante el pasado verano. Erigimos también un robusto escudo social. Más de 216.000 familias y autónomos en situación de vulnerabilidad obtuvieron una moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual o del inmueve dedicado a la actividad económica. Y, asimismo, establecimos la prórroga automática de los contratos de alquiler de viviendas vencidos. Suspendimos los desahucios por impago y también por alquiler para las familias vulnerables sin alternativa habitacional. Estos son algunos de los ejemplos de todas las cosas que hemos puesto en marcha a lo largo de estos meses de pandemia, de esta respuesta social y económica sin parangón en la historia de nuestra democracia. Pero me gustaría subrayar lo siguiente. Y es que, pese al griterío partidista que, en algunas ocasiones, trata de indicar lo contrario, todo esto lo estamos haciendo apoyándonos en buena medida en la fuerza de la Unión. Quiero destacar dos ejemplos. El primero es, sin duda alguna, la labor y también la predisposición al diálogo de los empresarios y de los representantes de los trabajadores y trabajadoras de los sindicatos en el marco del diálogo social. Llevamos ya seis grandes acuerdos con los agentes sociales. Tres acuerdos para la prórroga de los ERTEs, el Pacto por la reactivación económica y por el empleo, y la ley de trabajo a distancia tan necesaria como hemos visto en estos meses de confinamiento para poder mantener la actividad productiva de muchísimos sectores económicos. Por tanto, ese es el camino en el que cree que el Gobierno y vamos a continuar trabajando. Y es el camino del diálogo social, del acuerdo social. Y el segundo es el ejemplo de Europa. Europa, tenemos que reconocerlo y creo que, además, es un diagnóstico que podemos compartir con el conjunto de la sociedad española, ha estado a la altura y a la envergadura del desafío que tenemos por delante. La Unión Europea ha hecho honor a su nombre y ha dado una respuesta solidaria y, en consecuencia, unida. ¿Cuál es hoy el punto de partida? Bueno, pues sabemos que tras el duro golpe sanitario, tras la emergencia sanitaria, los distintos organismos prevén que el crecimiento del PIB en nuestro país se sitúe en el tercer trimestre muy claramente por encima del 10% intertrimestral. Es decir, el Banco de España prevé hasta un 16% de crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto, recuperando, por tanto, parte, no todo, parte de la caída inicial. Y este es un dato importante para España. Y de cara al 2021, el FMI anunció la semana pasada una previsión de crecimiento de nuestro PIB del 7,2%. Naturalmente, estamos hablando de un crecimiento y de una recuperación que parten de unas caídas muy duras, inéditas, como han sido las registradas en la primera fase de esta emergencia sanitaria, económica y social. Y, sobre todo, hablamos de una recuperación y de un crecimiento que no van a venir por sí solos, que precisan del esfuerzo y la movilización activa de todas las energías nacionales. España, sin duda alguna, va a avanzar, pero la hará con más fuerza y sin dejar a nadie atrás si movilizamos todas las energías nacionales disponibles. Este es el contexto donde se enmarca el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que hemos venido trabajando durante los meses de verano y que hoy estamos presentando al conjunto de la sociedad española. El plan, en definitiva, si me permiten, para una nueva modernización de España. La pandemia ha acelerado cambios que ya veíamos venir antes de la eclosión de la misma. Y para que la transición digital, que sin duda alguna se ha acelerado como consecuencia de la pandemia y el confinamiento, para que la transición ecológica sean inclusivas, creen empleo y no provoquen una mayor desigualdad y exclusión social, debemos afrontar sin demora la modernización y la transformación de nuestro país. El mundo ha cambiado, ha cambiado. Hoy quizá no seamos conscientes de la envergadura del cambio que estamos ahora mismo atravesando porque estamos todavía en plena pandemia, pero el mundo ha cambiado y debemos acelerar la transformación de nuestro país si queremos ganarnos nuestro futuro. Por tanto, no se trata solo de recuperar el Producto Interior Bruto que nos arrebató la pandemia, se trata de crecer de una nueva manera, sobre unos pilares mucho más robustos en un mundo que ha cambiado completamente, una forma de crecer mucho más fuerte y justa, más competitiva, pero también más sostenible. El plan que hoy presentamos es la hoja de ruta de esa nueva modernización de nuestro país para los próximos seis años. Por tanto, no se trata de avanzar, solo de avanzar, se trata de ganar nuestro futuro, se trata de dar un gran paso hacia adelante, todos, todas, sin dejar a nadie atrás, se trata de convertir este duro golpe que ha sido la pandemia en una oportunidad para ganar como sociedad nuestro futuro. Ese, queridos amigas, queridas amigas, es el desafío que tenemos para nuestro país. Casi nunca, casi nunca elegimos las circunstancias en las que hemos de vivir. Muchas veces son las circunstancias las que nos obligan a elegir. Pues bien, nuestra circunstancia ha sido la pandemia y nuestra elección será la recuperación y la modernización de España. Dicho de otro modo, frente a una circunstancia extraordinaria, como es el COVID-19, se requiere de una empresa y una respuesta extraordinaria. Esta es la empresa que tenemos por delante. Y la pregunta es, ¿en qué condiciones encara a España esta empresa? Pues bien, yo creo humildemente que tenemos todo lo necesario. Tenemos las infraestructuras, tenemos los recursos, tenemos el talento, tenemos el tejido productivo, tenemos la visión y tenemos las herramientas para lograrlo. Nuestra posición nada tiene que ver con la que teníamos hace 42 años, afortunadamente. Hoy España es un país europeo y no solamente es un país europeo, es el país europeo con la mayor cobertura de fibra óptica hasta el hogar, con un 80,4%. España tiene un despliegue de fibra óptica que es la suma de la fibra óptica que cuenta Francia, Alemania y el Reino Unido juntos. Ocupamos el primer lugar en superficie de agricultura ecológica de la Unión Europea. Lideramos el mercado fotovoltaico a nivel europeo en esta transición energética que estamos haciendo hacia las energías limpias. Lideramos el mercado fotovoltaico a nivel europeo. Somos el segundo país europeo que más energía eólica ha instalado. Somos el cuarto país del mundo en investigación farmacéutica y el primero en Europa en ensayos clínicos de tratamientos contra el COVID-19. Somos el primer país en competitividad turística del mundo y el segundo destino más popular del planeta. Y estoy convencido de que una vez pase esta pandemia, porque pasará, el sector turístico tendrá un futuro aún más brillante del que tenía antes de la pandemia. Somos el tercer país de la Unión Europea, por ejemplo, con más autónomos trabajando en zonas rurales para responder a ese enorme desafío que tenemos de igualdad de oportunidades y de reto demográfico. Tenemos acceso a mercados muy importantes, potenciales de la Unión Europea. Disfrutamos de una relación privilegiada con Latinoamérica, una comunidad de la que nos sentimos hermanos, hermanas. Nuestra localización geográfica nos sitúa como un excelente punto de partida en las relaciones con el continente africano. Hoy mismo voy a tener la ocasión de poder viajar a Argelia con muchos intereses geoestratégicos, geopolíticos, pero también energéticos. Y somos una de las veinte naciones más influyentes del mundo. No nos olvidemos, porque ayer precisamente celebramos el patronato del Instituto Cervantes, que el español es el segundo idioma en el mundo. Contamos, además, con un entorno político, jurídico, social muy sólido. Para lograr los objetivos colectivos que nos proponemos, contamos también con el instrumento que ya ustedes conocen, que es el instrumento europeo Next Generation Unión Europea. Supondrá, en términos agregados, una movilización sin precedentes de recursos económicos en nuestro país, 140.000 millones de euros, el equivalente al 11% del PIB del año 2019, y, como es sabido, el horizonte de ejecución de los fondos del Next Generation Unión Europea es de seis años y, por tanto, será del año 2021 al año 2026. Pero el Ejecutivo concentrará, y este es el anuncio que quiero hacerles, el esfuerzo de movilización de recursos, sobre todo y ante todo, en los tres primeros años, para acelerar la reactivación de la economía y la modernización de nuestro país. Es decir, en el plan que les presentamos hoy, vamos a concentrarnos en proyectos que se podrán poner en marcha en los próximos tres años, que se ejecuten en ese mismo periodo y que propicien ese salto de modernización y de creación de empleo que necesitamos durante los próximos tres años. Serán 72.000 millones de euros para el periodo 2021-2023. Repito, serán 72.000 millones de euros para el periodo 2021-2023. Se efectuará, como saben ustedes, a través de los principales instrumentos que consta el Fondo de Recuperación Europeo. El primero, la Facilidad para la Recuperación y la Resiliencia, que concentrará el grueso de los recursos, con un total de 59.000 millones de euros. Y el segundo, el REACT, Unión Europea, que permitirá a España obtener financiación por un importe de 12.400 millones de euros, en total los cerca de 72.000 millones de euros en los próximos tres años. A estos recursos, y me gustaría también recordarlo porque es importante, a estos recursos se le deben sumar los más de 79.000 millones de euros previstos para España por los fondos estructurales y también por la política agrícola común para el año 2021-2027. Por tanto, el esfuerzo de movilización de recursos económicos, de gestión que vamos a tener que hacer de toda esta ingente cantidad económica, precisamente para dar ese salto de modernización, es extraordinario. Desde estas bases, el Plan de Recuperación está inspirado en la hoja de ruta y en los principios básicos que justifican y que explican este Gobierno. El Plan de Recuperación se inspira en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas, también en la Agenda del Cambio, en nuestro programa de Gobierno de coalición, con el que me presenté y conté con la confianza mayoritaria de la Cámara, además también de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción aprobadas en el Congreso de los Diputados por una amplia mayoría de sus señorías y cumple también con precisión con la intencionalidad de los fondos europeos de recuperación, con el acuerdo del pasado mes de julio y representa la continuación natural, diría yo, del plan de choque, del plan de reactivación ya puestos en marcha por parte del Gobierno a lo largo de estos meses de pandemia. Las grandes cifras son 72.000 millones de euros, por tanto, durante los próximos tres años, y me gustaría también trasladar los siguientes porcentajes, porque son importantes para España, son también determinantes para Europa, y es que la inversión verde, la inversión vinculada con la transición ecológica, representa más del 37% del total del plan y la transición digital cerca del 33%. 37% transición ecológica, 33% transición digital. La misión del plan es la creación de cientos de miles de puestos de trabajo, también de nuevas empresas, la escalabilidad de muchas de las empresas que hoy son pequeñas y que tienen que dar ese salto hacia la mediana empresa, y eso tendremos que hacerlo durante los próximos años. Por tanto, da un horizonte a todos los españoles. El esfuerzo que realizamos permitirá recuperar niveles de inversión pública en línea con los máximos del último ciclo económico y cerrar, en consecuencia, la brecha con los países más inversores. Hay dos cifras que, a mi juicio, visualizan el enorme impacto, el impacto positivo económico de la inversión pública y el efecto multiplicador que puede tener este plan en la modernización y en la marcha de nuestra economía. Queremos que genere un impacto adicional en nuestro Producto Interior Bruto de más de 2,5 puntos anuales en los próximos tres años y queremos crear más de 800.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos tres años. Con este plan, el Gobierno persigue, además, acelerar en un 40% los objetivos cuantitativos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, adelantando, mejor dicho, a 2023 los objetivos intermedios que nos marcamos en su momento para el año 2025. Es decir, no solamente reafirmamos, sino que, además, vamos a acelerar nuestros compromisos con esa transición ecológica. Somos uno de los países más dañados por los efectos del cambio climático. Lo saben muchos españoles que viven en la costa, lo saben muchos españoles y españolas que trabajan en el medio rural y en el sector agroalimentario. Y estimamos también que el plan va a permitir reducir la brecha de desigualdad, porque desgraciadamente nuestro país es un país en el que hay mucha desigualdad, sobre todo la pobreza infantil. Bueno, pues reduciremos la brecha de desigualdad con la media de la Unión Europea en dos tercios. Por tanto, la cohesión y la lucha contra la exclusión social serán también elementos fundamentales que expliquen este plan. La pandemia ha puesto de relieve las debilidades a las que se enfrenta la industria europea, también la industria española, en un mundo de complejas cadenas de valor y creciente incertidumbre. Entonces, la capacidad industrial europea se enfrentó a fuertes disrupciones en los canales comerciales que dificultaron la respuesta autónoma al COVID-19. Me gustaría en este momento agradecer de nuevo a las grandes empresas el compromiso para con su país, para con sus ciudadanos, en la provisión de muchos de estos materiales y también en la puesta en marcha de muchísimos aviones que lograron traer muchos de los medicamentos, muchos de los materiales que necesitaban nuestros profesionales sanitarios, los profesionales de muchísimos ámbitos laborales, precisamente para hacer su trabajo durante estos meses duros de pandemia. Pero lo que quiero decirles en relación con la autonomía estratégica es que durante estos últimos días hemos discutido en el Consejo Europeo la manera de abordar estas vulnerabilidades. El plan que hoy presentamos va a reforzar las capacidades industriales de nuestro país a través de inversiones, del desarrollo de tecnologías claves para el futuro de nuestra industria. El plan ayudará a sí mismo algo muy importante, creo, para nuestro país, que es rejuvenecer nuestro tejido productivo, rejuvenecer nuestro tejido productivo. La base de la apuesta estratégica nace de un principio renovador. Para que la transformación de nuestra economía sea lo primero, los jóvenes tienen que ser lo primero, tienen que ser los primeros porque son ellos, junto con las mujeres, los principales damnificados de las consecuencias sociales y económicas de esta emergencia sanitaria que está afectando sobre todo a las personas de mayor edad. De partida, como se verá, explicaré más adelante, el plan tiene una marcada proyección intergeneracional. Es evidente, si hablamos de transición ecológica, estamos hablando de esa solidaridad intergeneracional para con aquellos jóvenes que heredarán nuestro país y que esperamos poder legárselo con los mejores parámetros de sostenibilidad. En esta nueva modernización de la economía española, nos encaminamos hacia un país próspero, resiliente, que acelera su transformación tecnológica y digital, que apuesta decididamente por la descarbonización, por una transición justa para que los territorios damnificados por esta descarbonización sigan teniendo oportunidades, que va a favorecer la creación de empleo, la competitividad de nuestras empresas y que va a estimular, en definitiva, la competitividad de nuestro sector industrial. Porque la industria necesita de un mayor apoyo por parte de todos y, singularmente, también por parte de las instituciones públicas. Un país que tiene que impulsar, y esta es una de las grandes lecciones también de esta pandemia, la ciencia. No podemos volver a postergar a la ciencia, recortar siempre a la ciencia, como también a la comunidad cultural y educativa. Por tanto, que impulse la ciencia, la cultura, la innovación, el desarrollo, la IMAX de Masí, que refuerce los sectores estratégicos, como la agroindustria, que tan necesaria ha sido durante los meses de confinamiento, la biotecnología, la construcción, la automoción, la educación, la ciencia o el turismo, como decía anteriormente. Para todo ello, es imprescindible que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ponga en marcha cuanto antes. Esto es también uno de los mensajes que me gustaría trasladarles. Tenemos que ponerlo en marcha cuanto antes, acelerar en consecuencia el calendario, y eso solamente es posible inyectando estos recursos a través de unos nuevos presupuestos generales del Estado. Quiero hacerles un anuncio, y es que les comunico oficialmente que el Gobierno de España adelantará a los próximos presupuestos generales del Estado 27.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los primeros 27.000 millones de euros de los 72.000 millones de euros correspondientes al periodo 2021-2023. Este adelanto nos va a permitir muchas cosas. Nos va a permitir, por ejemplo, acelerar la ejecución del plan desde el mismo momento en el que los presupuestos sean aprobados en las Cortes Generales, y más allá de los tiempos que maneja la propia Comisión Europea para los pagos. He señalado en muchas ocasiones que España necesita perentoriamente unos nuevos presupuestos generales del Estado, y que estos nuevos presupuestos no son unos presupuestos cualquiera, porque no vivimos una situación cualquiera. Son los presupuestos que demanda un país que debe reponerse de un gran golpe, pero que también tiene que ganar su futuro. Son presupuestos de progreso, y son presupuestos de país. Inevitablemente son presupuestos de progreso, porque es lo que define a este Gobierno de coalición, pero también porque creemos en que un enfoque progresista inclusivo es lo que hará que la transformación digital, que la transición energética, que la cohesión social y territorial, que la igualdad de género a ese 51% de la población española que, desgraciadamente, está sufriendo mucho más las consecuencias de esta emergencia sanitaria, económica y social, no se vean postergados. Por tanto, serán unos presupuestos progresistas y serán unos presupuestos de país, porque su urgencia, su urgencia, derivada de la emergencia sanitaria, económica y social que estamos viviendo, trasciende las lindes de los partidos políticos. Reclama la unión en el esfuerzo de la recuperación y la transformación de nuestro país. En efecto, el plan de recuperación, de transformación, de resiliencia, se estructura en torno a cuatro grandes principios que van a explicar y que van a vertebrar todos los proyectos, las palancas que voy a explicar posteriormente. Los principios son la transición ecológica, los principios son la dimensión digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial para garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana viva donde viva, sea en el entorno urbano o sea en el entorno rural, tenga las mismas oportunidades para poder desarrollar todas sus potencialidades. Pasemos a estos cuatro elementos. El primero, el de la España verde. La lucha contra la crisis ambiental puede ser una enorme balsa de incertidumbre o puede representar también una enorme palanca de creación de empleo, de transformación empresarial, de positivo impacto social para nuestro país. Así lo creo yo, fervientemente. Es ineludible una transformación de nuestro modelo productivo, de la incorporación de un nuevo paradigma de sostenibilidad ambiental como fuente de creación de empleo, de innovación, de ahorros en contabilidad nacional. Pensemos en la autonomía energética y en la balanza comercial. Por ello, remitimos el pasado mes de mayo, como saben ustedes, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a las instituciones comunitarias y se prevé un plan de despliegue masivo del parque de generación renovable. Por darles algunos datos que están incluidos en el plan, en los próximos tres años vamos a apostar por una estrategia de despliegue de la electrificación de la movilidad que desplegará más de 250.000 vehículos eléctricos nuevos en 2023 y como hito para lograr los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030. Habilitaremos más de 100.000 puntos de recarga para facilitar la implantación del vehículo eléctrico. Aceleraremos la transformación a gran escala de nuestro sistema energético para alcanzar un sistema 100% renovable y por tanto limpio en 2050. Rehabilitaremos más de medio millón de viviendas durante los próximos tres años para hacerlas más eficientes energéticamente. Reforzaremos la gestión integral de la costa y los recursos hídricos con una inversión de más de 2.000 millones de euros para cumplir con nuestras metas europeas con la restauración también de 25.000 kilómetros de ríos. Junto a la España verde la España digital. La situación derivada del COVID ha acelerado como sabemos todos en nuestros hogares el proceso de digitalización del mundo y en consecuencia de nuestro país de nuestro tejido productivo pero también de nuestro sistema educativo poniendo de relieve sus fortalezas pero también las carencias que hemos sufrido a lo largo de estos meses tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social y territorial. Es urgente apoyar la modernización del tejido empresarial la digitalización del tejido empresarial impulsando la internacionalización la renovación del capital tecnológico su adaptación a la transición ecológica sí pero también a la transición digital en línea con la estrategia digital europea la agenda española digital 2025 que aprobamos el pasado mes de julio será la hoja de ruta para guiar la acción en este terreno. El 80% de los españoles y españolas recibirá formación en competencias digitales vamos a promover que el 75% de la población disponga de cobertura 5G y que toda la población española tenga acceso a internet rápido vamos a formar en teletrabajo a más de 150.000 empleados públicos y vamos a extender el impacto por programas de digitalización a 2,5 millones de pymes. En tercer lugar quisiera también manifestar nuestro empeño también nuestro compromiso con una causa que podemos compartir todos y todas y es que necesitamos un país sin brechas y la mayor brecha que existe ahora mismo en nuestro país además de la territorial es la brecha de género necesitamos y queremos construir entre todos una plena igualdad entre hombres y mujeres en España si avanzamos si avanzan las mujeres avanza la sociedad el objetivo por tanto es eliminar las brechas de género que tiene que ser un objetivo transversal y por eso explica que la igualdad de género sea un enfoque transversal que vayamos a dar a todos los proyectos tractores que a continuación presentaré fíjense un dato simplemente para ser conscientes de la envergadura y de la potencialidad que representa en términos no solamente de dignidad de justicia pero también económicos la lucha por la igualdad de género según estudios recientes la maternidad explica una proporción significativa de la brecha salarial de género hasta un 11% caen los salarios medios de las mujeres un año después del nacimiento de sus hijos cosa que no ocurre con los hombres el plan contempla por ejemplo la creación de más de 65.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años que es una de las asignaturas pendientes en nuestro país que es sinónimo también de pobreza infantil y que es sinónimo de desigualdad de oportunidades por tanto 65.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años 1.460 unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar para atención del alumnado educativamente vulnerable tenemos también un desafío con el fracaso escolar y el abandono escolar lo que va a ayudar sin duda a miles y miles de familias pero sobre todo y de manera preferente a las mujeres que son las madres de familia en cuarto lugar queremos una España de igualdad de oportunidades como he dicho antes vivan donde vivan los ciudadanos en la ciudad en el entorno urbano pero también en el medio rural nuestro país tiene una población muy concentrada en ciudades en los municipios medianos en los grandes es crucial abordar el reto demográfico con políticas que superen desigualdades de manera particular se va a abordar aquella legislación que dé respuesta a la precariedad de los jóvenes de las mujeres retrasando la emancipación social económica y lastrando la natalidad en nuestro país debemos reforzar la cohesión económica también la social la territorial para crear una sociedad más justa más solidaria y más resiliente para ello vamos a fortalecer nuestro estado del bienestar también es una de las grandes lecciones que tenemos que sacar de esta crisis necesitamos una salud pública una sanidad pública una educación pública un sistema nacional de dependencia y unos servicios de proximidad y de atención a las personas mayores y dependientes muchísimo más potente y fuerte del que tenemos en nuestro país en el día en el día de hoy la reforma también de las políticas activas de empleo será fundamental para hacer esa reconversión industrial y sin duda alguna también impulsaremos un sistema fiscal justo en el horizonte de los próximos años hay tres objetivos clave el cierre de brechas sociales y territoriales el desarrollo del medio rural y la justicia intergeneracional la transformación digital será una herramienta indispensable para vertebrar la cohesión territorial la conectividad generalizada de todos los territorios va a revitalizar sin duda alguna y de manera determinante las zonas más afectadas por la despoblación creando las condiciones óptimas para el emprendimiento y la generación de empleo especialmente el empleo de nuestros más jóvenes además como he dicho antes del refuerzo en la educación temprana de 0 a 3 años apostaremos por un programa de enriquecimiento educativo para 3.000 centros de especial dificultad educativa reduciremos también la brecha digital con la dotación de 250.000 dispositivos con conexión a internet para uso en el hogar y crearemos aulas digitales interactivas en 19.000 centros educativos vamos a seguir con la reforma y la modernización de nuestro sistema de formación profesional impulsando definitivamente la formación profesional dual ajustando las plazas a las necesidades de cualificación de esta nueva economía de este nuevo mercado laboral que estamos construyendo mediante la creación les adelanto de 200.000 nuevas plazas de formación profesional durante los próximos cuatro años extenderemos asimismo la formación profesionalizante accesible en 3.000 municipios con menos de 5.000 habitantes de la España para afrontar el reto demográfico en política social impulsaremos la rehabilitación y la adaptación de las infraestructuras residenciales actuales para mejorar en los próximos tres años como decía antes la atención que reciben las 75.000 personas que atienden posibilitaremos que en tres años 870.000 personas dependientes vivan en su domicilio y accedan a los servicios de teleasistencia estas grandes transformaciones estas cuatro grandes transformaciones insisto la digitalización la transición ecológica la igualdad de género y la cohesión social y territorial coinciden con las líneas de actuación de la Unión Europea que acordamos priorizar durante el mes de julio y para ello y en base a estos pilares el Plan Nacional de Recuperación Transformación y Resiliencia se estructura en torno a diez políticas tractoras políticas que perfiran el alcance concreto de la inversión de los 72.000 millones de euros que hoy hacemos público para los próximos tres años y que tiene una distribución de fondos y prioridades muy marcadas la primera la primera es la agenda urbana rural la lucha contra la despoblación y el desarrollo del sector agroalimentario que concentra el 16% de los recursos apunta a dos objetivos fundamentales uno mejorar la habitabilidad de los entornos urbanos mediante un plan de choque de movilidad sostenible y un plan integral de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana y en segundo lugar dar respuesta a las necesidades del entorno rural manteniendo población fomentando empleo y actividad económica como medidas como por ejemplo el plan estratégico de transformación y digitalización del sistema agroalimentario y de la cadena logística centrado en el fomento de la producción ecológica la segunda son infraestructuras y ecosistemas resilientes este es el segundo proyecto tractor que va a recibir el 12% de los recursos estamos hablando de preservar nuestra biodiversidad nosotros somos la Costa Rica de Europa somos uno de los países con mayor biodiversidad del mundo necesitamos protegerla necesitamos cuidarla necesitamos legarla a las generaciones futuras por tanto la preservación de la biodiversidad el cuidado de los hábitats naturales la restauración de humedales los bosques la restauración de ecosistemas vulnerables la gestión de los recursos hídricos la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático que estamos viendo en el Levante Español por poner un ejemplo no sólo expresan un compromiso ético con generaciones futuras también representa una inversión cuya rentabilidad se expresa en términos de empresa de creación de empleo inmediato de protección de la salud de bienestar en definitiva de los ciudadanos y de seguridad de seguridad a ese fin el plan prevé activar un fondo para la recuperación y la restauración ecológica y la resiliencia que permita movilizar estas inversiones verdes y azules y activar soluciones basadas en la naturaleza la tercera política tractora es la transición energética justa e inclusiva a la que vamos a destinar el 9% de los recursos debemos aprovechar y estoy convencido de que estamos todos de acuerdo en ello debemos aprovechar el enorme potencial de nuestro país para posicionarnos estratégicamente como líderes de la renovación energética a escala global la cuarta política tractora tiene que ser el salto definitivo y la modernización de la administración pública de las administraciones públicas porque estamos en un estado compuesto para el siglo XXI a la digitalización del ámbito estratégico como los procedimientos administrativos o la ciberseguridad vamos a dedicar el 5% de los recursos de este plan la quinta política tractora es la modernización y digitalización de nuestro tejido productivo de nuestras pequeñas y medianas empresas de nuestra industria de nuestro sector turístico y un impulso decidido a la estrategia España-Nación emprendedora a la cual vamos a destinar a este conjunto de políticas el 17% de los fondos la sexta política tractora es el pacto por la ciencia por la innovación por el refuerzo de las capacidades del sistema nacional de salud este área va a contar con una movilización de recursos del 17% debemos fortalecer nuestras capacidades del sistema nacional de ciencia tecnología innovación acompañar y fomentar el incremento sostenible de la inversión pública y privada en I más D en nuestro país la séptima política tractora es sin duda alguna la educación la educación el conocimiento la formación profesional el futuro de nuestros jóvenes pero también la formación continua y el desarrollo de capacidades de los más mayores va a concentrar el 18% del total de recursos si hay un elemento capital para que el plan de inversiones y reformas tenga un impacto deseado ese tiene que ser la inversión en capital humano lo que incluye el plan es el plan nacional de capacidades digitales del conjunto de la población el plan estratégico de impulso a la formación profesional que se elaboró junto con toda la comunidad educativa la modernización y la digitalización de nuestro sistema educativo el impulso como he dicho antes a la educación de 0 a 3 años y avanzar decisivamente hacia un modelo personalizado inclusivo y flexible la octava política tractora es la nueva economía de los cuidados y las políticas de empleo a la que vamos a destinar el 6% de los recursos la pandemia ha demostrado la necesidad yo diría la urgencia absoluta de situar a las personas en el centro de la economía asegurando que nadie quede atrás sobre todo los más mayores que tanto han trabajado por el futuro de nuestro país tenemos que legarles lógicamente unos servicios de atención mucho más fuertes mucho más resilientes mucho más adaptados a sus necesidades y sus querencias como es por ejemplo los servicios de proximidad la novena política tractora es el desarrollo de dos industrias muy importantes para nuestro país uno es el deporte y otro es la industria de la cultura a los cuales vamos a destinar el 1,1% del total de recursos del plan la industria cultural cuya vulnerabilidad se ha visto y se ha puesto de relieve desgraciadamente en esta pandemia no solo tiene un valor indispensable para el desarrollo de una sociedad libre y abierta también es generadora de riqueza de industria y en consecuencia de empleo es preciso impulsar un plan para su revalorización en todos los sectores al tiempo que apoyamos las iniciativas de la economía digital que se están planteando entre otros sectores la proyección audiovisual o los videojuegos que siempre caminan a caballo entre la cultura y la industria y otro tanto vamos a hacer con el deporte que lógicamente tiene una potencialidad no solamente interior sino exterior fundamental y que representa a mi juicio una de las ventajas competitivas de nuestro país y que se ha visto muy afectado por la emergencia sanitaria la décima y última política tractora es la modernización de nuestro sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible el paso devastador de la pandemia ha puesto y ha supuesto un aumento inevitable del gasto público de la deuda pública cubierto ahora por los mecanismos extraordinarios de flexibilidad previstos por el pacto de estabilidad y crecimiento en la Unión Europea pero sin embargo la sostenibilidad en el medio plazo de nuestras finanzas requerirá retomar la senda de la reducción de los desequilibrios fiscales no nos olvidemos que tenemos una recaudación muy inferior a la media de la Unión Europea una vez consolidemos el crecimiento lo suficientemente vigoroso recuperemos los niveles de PIB similares a los que teníamos antes de la pandemia además entre todas las administraciones hemos de tomar medidas para mejorar la eficacia y la eficiencia del gasto público esto no solamente nos lo dicen las empresas los empresarios y empresarias nos lo dicen también los propios ciudadanos cuando se acercan a una ventanilla de una institución pública tenemos que ser mucho más eficaces y eficientes en el gasto público y sin duda alguna tenemos que reconstruir consensos que se han roto a lo largo de estos últimos años y uno de ellos fundamental es reconstruir el consenso social en torno al pacto de Toledo para dar seguridad a nuestros mayores sobre la viabilidad de nuestro sistema público de pensiones y también dar certezas certidumbre a las generaciones futuras todos los planes medidas acciones contenidas en estos diez puntos estas diez políticas palanca incidirán directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación de modernización de nuestro tejido económico y social sectores que al mismo tiempo entroncan con algunas de las necesidades más apremiantes que tenemos como país y que estoy convencido pueden concitar el consenso abrumador en el conjunto de nuestro país pero sin duda quiero insistir en ello será la transición ecológica con más del 37% de los recursos y la transición digital con el 33% de los recursos las grandes prioridades del plan de recuperación transformación y resiliencia de nuestro país con el fin también de garantizar la correcta ejecución de los fondos porque efectivamente tenemos un desafío enorme durante los tres los próximos seis años con el fin por tanto de garantizar la correcta ejecución de los fondos vamos a reforzar y desarrollar estructuras de seguimiento y coordinación en cuatro ámbitos fundamentales en primer lugar en el ámbito del buen gobierno se creará una comisión interministerial para la recuperación transformación y resiliencia que presidiré yo personalmente en el que participarán todos los ministros y ministras de las áreas de gobierno con mayor vinculación con la ejecución del plan y asimismo se constituirá una unidad de seguimiento para la correcta ejecución y el desarrollo del plan en la Moncloa en segundo lugar en el ámbito de la cogobernanza porque vivimos en un estado compuesto porque las comunidades autónomas tienen competencias muy importantes en el ámbito urbanístico en el ámbito de la rehabilitación de viviendas en el ámbito de la movilidad por citar simplemente tres ejemplos en el ámbito de la cogobernanza se reactivará la conferencia sectorial de fondos europeos con las comunidades autónomas y también con las ciudades autónomas se introducirá el fondo de recuperación en los debates habituales de una palanca muy potente desde el punto de vista político que hemos activado desde el principio de esta legislatura como consecuencia de la emergencia sanitaria que es la conferencia de presidentes con la participación también de las autonomías y las entidades locales y en este sentido quiero recordar una cita muy importante inédita en la historia de nuestro país y es que el próximo día 26 de octubre se celebrará en el senado en la casa de la conferencia de presidentes una conferencia de presidentes con la presidenta de la comisión europea para abordar la gestión de los fondos con todos los gobiernos autonómicos en tercer lugar se facilitará una interlocución continua intensa muy próxima con las empresas con los trabajadores con el resto de actores también el mundo académico que participan en los proyectos a través de varios foros y consejos de alto nivel potenciando la colaboración público-privada porque necesitamos arrastrar inversión privada gracias al arrastre y la potencia que tenga la inversión pública el diálogo también con los agentes sociales que tan buenos resultados está dando entre los foros de alto nivel estarán entre otros los siguientes un foro de alto nivel sobre ciencia e innovación otro foro de alto nivel sobre digitalización que ya hemos puesto en marcha la orden otro foro sobre energía sobre agua sobre movilidad sobre industria sobre turismo sobre reto demográfico cultura o deporte en cuarto lugar en el ámbito institucional se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos ante el Parlamento a través y esta es la propuesta que haremos a la mesa del Congreso de los Diputados de la Comisión Mixta de la Unión Europea para que haya una representación no solamente de los diputados y diputadas en el Congreso sino también de los senadores y senadoras para dar una representación territorial también a la rendición de cuentas de estos importantes fondos para garantizarnos la eficacia y la agilidad en la absorción de los fondos debemos también poner en marcha una reforma profunda de las normas y leyes de la Administración General del Estado en tres vertientes primero y venimos trabajando en ello desde estas últimas semanas con muchísima intensidad en primer lugar con el diseño de una gobernanza para los fondos que sea eficaz eficaz fortaleciendo las estructuras administrativas responsables de este reto que además de eficaz sea plural es decir no solamente debe contar con la Administración General del Estado sino que tiene que contar también con el concurso de las comunidades autónomas de los municipios y también del sector privado y por último que sea responsable cumpliendo en todo momento con los criterios y condiciones a los que España se ha comprometido en Europa en el ámbito del buen gobierno primer punto segundo punto estamos también a las puertas de una gran transformación de nuestra forma de operar desde el punto de vista de la Administración pública este gobierno les anuncio que va a cometer las reformas legales y administrativas necesarias para que la gestión de los fondos sea impecable y se ejecuten de manera transparente y ágil en los próximos tres años para ello a través de un real decreto ley que venimos trabajando durante estas últimas semanas vamos a eliminar todos los cuellos de botella todas las trabas administrativas existentes vamos a modificar aquellos aspectos por ejemplo de la ley de contratos del sector público de la ley general de subvenciones de la ley del régimen jurídico del sector público y por qué lo queremos hacer porque a menudo se detecta que suponen un obstáculo para la gestión y absorción de los recursos disponibles a las dificultades no podemos añadir más dificultad sino más flexibilidad para la absorción en los parámetros de buen gobierno a los que aspira y tiene nuestro país todas estas reformas se van a hacer siempre conforme a la normativa europea y en tercer lugar junto con este segundo importante anuncio revisaremos todos aquellos aspectos operativos o de gestión que resulte preciso modificar en definitiva vamos a eliminar trabas administrativas vamos a resolver cuellos de botella que ralentizan y entorpecen la contratación y la ejecución de proyectos insisto esta es una reforma histórica largamente demandada y ahora más que nunca necesaria y esto hará que nuestra administración pública sea mucho más eficaz mucho más ágil mucho más transparente y quiero también pedir aprovechando esta tribuna y este momento al resto de administraciones a las administraciones autonómicas a las administraciones provinciales a las administraciones locales que sigan este camino en los ámbitos de su competencia ahora no podemos permitirnos menos que nunca que la burocracia obstaculice la recuperación y la modernización que demanda y necesita nuestro país el plan de recuperación transformación y resiliencia junto con los presupuestos generales del estado definirán el horizonte de la España para la próxima década con ello vamos a abordar la nueva modernización de España el esfuerzo es ingente lo sé pero va a merecer la pena claro que va a merecer la pena necesitamos eso sí contar con el mayor respaldo posible ya disponemos del respaldo de la Unión Europea también del impulso y los acuerdos y la estabilidad que propician esos acuerdos por parte de los agentes sociales será preciso extender al máximo la cogobernanza entre las distintas administración con la poderosa palanca de la conferencia de presidentes y sería deseable también que ese clima de unión de concordia de arrimar el hombro de empujar todos en la misma dirección se extendiera al ámbito de los partidos políticos con presencia parlamentaria no me cansaré nunca de decirlo de repetirlo quisiera por ello finalizar con una reflexión nunca nunca al menos desde los tiempos de la transición nuestro país ha necesitado tanto la unidad la cooperación la lealtad institucional del conjunto de todas las fuerzas políticas parlamentarias nunca son tiempos excepcionales exigen de todos un comportamiento político excepcional yo no reclamo el gobierno no reclama un apoyo ciego acrítico a nuestras posiciones a nuestras políticas pero sí una colaboración mínima en beneficio del interés general del bien común en beneficio de nuestro país sí también reclamo el fin de cualquier bloqueo institucional tras esta crisis del COVID-19 se alzan dos posibles respuestas la política o la antipolítica la política sirve como creo yo para buscar puntos de acuerdo para encontrar soluciones desde la diferencia y la antipolítica sólo sirve para señalar culpables a menudo imaginarios para fomentar el odio y enfrentar a la sociedad el mundo Europa y por ende nuestro país se haya en una encrucijada decisiva y esto es lo que me gustaría trasladar al conjunto de ciudadanos sean empresarios trabajadores estamos en una encrucijada decisiva millones y millones de españoles se sienten frágiles con razón ante el azote de un virus mortífero y frente a la sacudida económica y social insólita y feroz derivada de esta emergencia sanitaria la política puede tomar el camino de la colaboración o el camino de la trifulca desde luego el gobierno de España opta por el camino de la colaboración porque nada bueno obtendrá nadie por el segundo camino solo sumará lo que conocemos desazón rabia inseguridad que es hoy precisamente lo que sienten millones y millones de ciudadanos y ciudadanas como consecuencia de la pandemia estoy convencido de que España va a tomar el camino de la política el camino del acuerdo y que va a abandonar el camino de la antipolítica el plan que hoy presentamos los presupuestos generales que presentaremos a las cortes generales que lo activan precisamente este plan ofrecen una oportunidad única para demostrar el ímpetu de nuestro país y para poner a prueba la potencia de la política democrática de la buena política la que facilita acuerdos la que propicia soluciones soluciones justas se desobra que estamos diseñando un escenario de esperanza cuando aún no hemos superado el momento sombrío al que nos arrastró la pandemia soy muy consciente de ello pero a la vez que superamos la emergencia debemos elevar la mirada más allá y planear el próximo avance colectivo que nos aguarda estos momentos amargos pasarán sin duda alguna pasarán y precisamente en medio de la dureza de estos momentos es cuando debemos sobreponernos a este golpe brutal y convertirlo en una oportunidad en una oportunidad de avance más allá del gobierno de las instituciones de las administraciones públicas nos encontramos ante una ingente tarea común que apela a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país a todas y cada una de las empresas con independencia del sector en el que estén o la dimensión que tengan el mayor reto al que se ha enfrentado nuestra generación desde el restablecimiento de la democracia y no hay alternativa a este reto no tenemos más opción que actuar en el tiempo que nos ha tocado vivir y hacerlo además con ambición y si me permiten con alguna dosis de entusiasmo no podemos permitirnos la deserción ni tampoco la indiferencia estoy convencido de que va a ser un camino lleno de dificultades no me cabe duda alguna aquí hay muchísimos empresarios y empresarias trabajadores que son conscientes precisamente de la dureza de esta emergencia sanitaria económica y social pero una vez más quiero reiterar mi confianza absoluta en las capacidades y en las potencialidades de la sociedad española una sociedad que ha demostrado durante estos meses de confinamiento que es una sociedad solidaria que es una sociedad madura para asumir con disciplina muchísimas de las exigencias que tuvimos que autoimponernos precisamente para doblegar la curva y mantener a raya al virus somos una sociedad solidaria madura flexible resiliente disciplinada abierta a los cambios somos una sociedad abierta a los cambios como ya hemos demostrado en muchos otros momentos de nuestro pasado y estos son precisamente los grandes rasgos imprescindibles para abordar con éxito las próximas transformaciones y la modernización de nuestro país una sociedad capaz de superar los mayores compromisos desde dos actitudes básicas desde dos actitudes básicas la primera la unión de todos los esfuerzos y la segunda voluntad en busca de un bien común del bien común quiero repetirlo no pido nada más de lo que ofrezco que es la unidad y la estabilidad para que la economía funcione tenemos un reto difícil sin duda alguna pero tenemos también un reto me permitirán que así lo describa apasionante merecerá la pena tenemos un país extraordinario tenemos los recursos tenemos la hoja de ruta definida este es el desafío de nuestra generación casi nunca vuelvo a repetir elegimos las circunstancias en las que hemos de vivir muchas veces son las circunstancias las que nos obligan a elegir y bien nosotras y nosotros hemos elegido y hemos decidido nuestra circunstancia ha sido la pandemia y nuestra elección será la recuperación y la modernización inclusiva de nuestro país lo hicimos antes lo volveremos a hacer solo necesitamos querer y confiar porque si España quiere y claro que quiere España puede y claro que podrá muchísimas gracias por su asistencia y un abrazo a todos y a todas las circunstancias